Feliz de seguir en modo nacimiento, mis amigos, y hoy solo quiero platicarles algo importante de este que es uno de los pasajes principales que se deben colocar en el veleno nacimiento cuando José y María piden posada. Pero, ¿tú sabías que uno de los motivos principales por los que ellos no consiguen dónde alojarse? Es porque en aquellas fechas era decreto hacer el censo, acudir a Belén para registrarse, y es por eso que José y María cuando llegan ya casi todas las posadas estaban ocupadas. No había espacio para ellos hasta que encuentran a una persona que les ofrece un pequeño lugar que es donde ellos acuden para descansar y es donde nace el Niñito Jesús. Te invito a seguir disfrutando sobre el Belén o nacimiento.